Estudiar ciencias computacionales es algo innovador actualmente, ya que el trabajo que nos puede dejar esta carrera puede ser muy remunerado. Hemos aprendido no solo a programar, también hemos aprendido a darle soporte a un equipo hasta poder crear un sistema. Los profesores que enseñan en nuestra área, personalmente yo los considero muy preparados, ya que nos asesoran muy bien. De mi parte, invito a los egresados de bachillerato a estudiar esta carrera, ya que es muy innovadora. Nos permite trabajar desde una empresa, un banco, diferentes áreas de oportunidades hay para nosotros. Gracias por ver el video.